Cada día mueren 17.000 niños por causas que podemos evitar. Con sólo un SMS podemos vacunar a un niño contra enfermedades mortales. Envía ahora a UNICEF al 28028 y ayúdanos a seguir salvando vidas. El último pleno de la comarca del Bajo Aragón aprobó los presupuestos de 2015. La institución trabajará con algo más de 3 millones y medio de euros. Una cantidad superior en un 1% respecto a los de 2014. Estas cuentas salieron adelante con los votos a favor del equipo de gobierno PSOE-PAR y con los votos en contra del Partido Popular e Izquierda Unida. Tanto Partido Socialista como Partido Aragonés consideran que el año ha cumplido con creces los objetivos marcados. Hemos cumplido todos nuestros objetivos, hemos mantenido el empleo, hemos aportado un plan de dinamización turística que se va a dejar ver, este año ya se ha dejado ver, pero va a ser mayor estos dos o tres años y hemos reducido costes en muchas áreas. En fin, bastante satisfecho a pesar de los recortes que vienen del gobierno autonómico, hemos podido hacer frente a todas nuestras obligaciones y servicios. Ha habido alguna reticencia por parte del Partido Popular y por parte de Izquierda Unida, sobre todo centrado en lo de siempre, en las retribuciones y sobre todo en las escuelas infantiles. Nosotros ya hemos dicho y creemos que este año por fin van a cumplir una competencia que no es nuestra, que nos va a venir a parte de la Diputación General de Aragón. Cuestión que debían quitar del todo ya. PP e Izquierda Unida no apoyaron las cuentas por varios motivos. Uno, porque no se aceptó ninguna de las enmiendas y además para Izquierda Unida, porque no se tiene en cuenta si habrá que hacer frente finalmente a la gestión de las escuelas infantiles. Con la información que tenemos ahora firmada, este presupuesto se acaba de aprobar con alrededor de 200.000 euros de desfase. ¿En qué sentido? No han presupuestado en la Comarca del Bajo Aragón las subvenciones a las escuelas infantiles que nosotros pensamos que sí que se deberían haber presupuestado. Nos han presupuestado porque nos dicen que desde el Gobierno de Aragón hay una previsión que puedan al final financiarlas, pero el convenio que tenemos firmado en 2014 nos está diciendo que las tenemos que financiar. Y el dinero que la Comarca ha puesto en los ingresos del Gobierno de Aragón en convenio, que son 759.000 euros, sí que lo han puesto en ingresos, pero luego no están preveyendo que posiblemente las escuelas infantiles al final haya que sufragarlas y haya que subvencionarlas. El portavoz del Partido Popular lamentó no haber conseguido consenso y concordia. Hemos atacado dos frentes importantísimos. Uno es el de asuntos sociales sin recorte, que parece que sin recorte ni muchísimo menos, para nada el recortar, sino todo lo contrario, se hace falta ampliar, intentar mejorarlo. Era una opción que nosotros proponemos desde el Grupo Popular y otro generar empleo. Creo que son dos factores fundamentales que desde esta comarca los tenemos que llevar como bandera. Creo que es fundamental, simplemente eso. Y luego cuando no te aceptan ninguna enmienda, creo que es más que motivo suficiente para no poder estar a favor del presupuesto. El Plan de Dinamización Turística firmado en mayo del presente año aglutinará varias partidas presupuestarias, ya que la comarca debe aportar 160.000 euros en la anualidad del próximo ejercicio, en el de 2015. Gracias.